Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Hoy en día tenemos las cartas más importantes que están subiendo, bajando el precio A día de hoy, en otras palabras el humo en la semana Pero antes chicos, vamos a ver algunas noticias de productos Muy sabrosongos Y como buena noticia tenemos Ghost from the Past 2022 Del cual ya les hablé en un video anterior Solamente que ahora, estaba rondando justamente esta imagen De que hay muchos diciendo, oye ¿será fake? ¿será real? Y pues si, es real chicos, en la página de GTA Distribution Pueden ver, que es una página, obviamente distribuidor De producto de Comone Y es ya oficial, vamos a decirlo Obviamente la página económica, ya no pueden ver este dibujito bonito Pero oye, ahí ya lo puedes ver Y esto nos da a entender Que van a venir, más que evidente Pues el Blue Eyes, el Arme Dragon Y algunas cartas más ya como Ghost En el video anterior yo estoy en el cual hablé de este producto Pues pueden verlo si quieren saber Más información a detalle de lo que se conoce hasta ahora Que es un Floro bastante pequeño Pero y aquí ya podemos ver algunas cartas Por ejemplo Blue Eyes, que está muy bonito Y a cuánto se va a hypear, yo no lo sé La más oscura, la legendaria Más oscura chicos de, no lo sé 30 mil dólares Ya la vas a poder conseguir Y recuerden que hay muchas ventajas nuevas Como que ahora es doblemente fácil conseguir una Ghost Y hay más, al menos 10 Ghost nuevas Y ahora te viene un sobrecito adicional Era, si más no me equivoco Así que hay muchas ventajas adicionales Que Comone ha agregado a este producto Para que ahora sí sea decente Y ahora no decepcione tanto Como el de este año Que yo creo que es el peor producto del año Tenemos este Tuxi de Dragón chicos Ghost, hay como un millón de Reimpresiones del Tuxi de Dragón Pero ahí tienes uno Ghost Ahora, tienes también a tu Archfing Ghost No me acuerdo si había uno No creo que no En fin, ahí tienes a tu Archfing Ghost también Para tu Collection Y falta revelar más Ghost Adicionalmente a estas, el arma de trago Son al menos 10 Así que, mmm Ojito, ojito, ojito Luego la siguiente noticia chicos Interesante Se han confirmado dos nuevos reprints Para el de que se trata de Albas Que me parece que sale en Diciembre Justamente para el TG Y para nosotros en Marzo Te confirmarás Y oye La Guadañita y la Ogra Mmm Respecto chicos A la Ogra Pues ya veanles Vamos a decir que es la Ogra del Pueblo Aunque ya de por sí chicos La Ogra tenía un buen número de reprints Sin mencionar que no es muy jugada A día de hoy No son las Huntraff preferidas Ya tiene un precio bajito Pero ahora va a ser aún más bajito Digno de ser llamado Del Pueblo La Guadañita Pues tampoco es que esté súper cara Pero oye El engine de Guadañita Con tu Santum Sigue siendo bueno Y ahora vas a aportar tu Guadañita Común Si todavía no la has tenido ¿Son buenos reprints? Sí Sobre todo porque ya estoy cansado De ver a los endemoniados Vader En todos los productos de Konami Así que ver a la Ogra común Pues no Está malástima Que llega Uuuu Después de millones de años luz En la cual hubiera sido súper genial Y tuvieran brillado los ojos De sacar una Ogra común En tu deck estructura Pero oye Llegó Al fin Todavía me parece que faltan Algunas cartas Por confirmar De este deck estructura Me da la impresión Ahora Ya en fin Ya ahora si vayamos Me parece que De hecho que en este deck estructura Venía Nibiru Si mal no recuerdo Pero quizás la Ogra lo reemplace Y Nibiru sea reemplazado Por un Veiler Luego tenemos chicos Máximo Gol También quieren ver un poquito De Máximo Gol Si muy rápido En Toronto pueden ver Que el Access Code Está casi 70 dólares Y si Ciertamente el Access Code Está rolando unos 60 Ha subido bastante chicos ¿Por qué? Porque los ratios Realmente son malos Ya O sea Hay un pool de cartas Tan grande Que cuando tú abres tus cajitas Te viene muy variado Te viene muy variadito Ya Entonces Conseguir una en particular Es una tarea imposible En otras palabras Para probar un Access Code Chicos Tienes que abrir Que da miedo Cajitas Hasta que te salga uno Y no solamente el Access Sacar Anaconda También es un suplicio Y aparentemente La chica de la moto También lo es Porque están Emparejados En cuanto a precio De Anaconda En otras palabras Anaconda que dice Que está 24 La chica de la moto La Macarena con moto Está 24 también ¿Quién lo diría? Solamente porque tener moto ¿Ah? Uy quizás Aumente más ¿Quién lo diría? O sea Se recuerdan de los modos Que dice que Me salió Macarena Y yo digo Oye esto que va a estar 20 dólares Pues si está 20 dólares Hasta un poquito más Luego tenemos al pote Por ahí Tu Chamber Que me sorprende Que esté baratita Tu Retais Para tu Dragoon La Macarena sin moto Invocation Y muchas cositas sabrosas Más que tú Vas a poder ver Por eso Llevamos chicos A las cartas nuevas Al super high paso chicos Y como high interesante En el momento chicos Está Smile Guardo Que es una carta De Pasos De este nivel Que ha subido Consideramente De precio Porque Literalmente Te puede agregar Lo que sea Un monstruo Prácticamente Es Si Diré que El monstruo Que tú deseas agregar Lo vas a poder conseguir En la gran mayoría De ocasiones Que es lo que hace esta carta Chicos Vamos a decir Que para hacer amplificarlo Porque tiene acá Un floro bien extraño Y largo Vas a remover Una de tu mano Una de la baraja Y vas a agregar Y te da una gran variedad De opciones A que agregar Ya Tiene que tener Puede ser el mismo tipo El mismo atributo Nivel Ataque Defensa Entonces Te dan tantas facilidades De opciones De cartas Que tengan en común Uno de estas cosas Que literalmente Puedes agregar Lo que sea Si quieres agregar Alistair Lo vas a poder hacer Obviamente También va a depender De que tengas En la carta Indicada en la mano Para remover Ir jugando Y ir jugando Con los Atributos Niveles Ataque Lo que sea La cuestión Es de que es un buscador Casi de lo que sea Y que por eso Es muy buscada A día de hoy Si chicos Créanme Miren videos De Small Guardo Y se van a sorprender De que pueden agregar Casi lo que sea Está bonita Está bonita A mi me gusta Luego tenemos chicos El Mega Rise Que ciertamente Debe haber hablado De esto hace ya Millones de años O sea Desde que salieron Los Flunderies Si Bueno Tengan en cuenta Que Rise Chicos Se había Mega Rise Se había hypeado En OCG Cuando salieron Los Flunderies Pero como El Flunderies De ahí se desapareció Uuuu Desapareció Como que Rise Se desinfló Luego Cuando Flunderies Llega a TSG Chicos Nuevamente El hambre Por Mega Rise Aumentó Tremendamente Hasta los precios Alucinantes Que ven en pantalla De hecho Un amigo Bueno Alguien del chat Me estaba diciendo Que había vendido Su Rise Súper barato Y que literalmente Se las quiere cortar Porque ahora Con el precio que tiene Uff Ahora Yo creo que Mega Rise Necesita un reprim Brothers No se que piden ustedes Chicos Pero yo creo que ya Como donde le tiene que dar Un reprim Más a este amiguito Yo quería que si Luego chicos Tenemos Fusion Destiny Que está a casi 22 dólares De hecho La última vez Que hablé de esta carta Hace ya mucho tiempo Cuando ya se está Antes de que se hype Tanto 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 El engine Con Phoenix Enforcer Estaba como 10 Ahora está 22 Ya Ha pasado No se cuantos Cuantos tiempos Cuantos días Más de una semana No lo se La cuestión es que ahora si Está más cara Yo les he dicho Que esto se iba a hypear mucho El engine Fusion Destiny Se está utilizando En más decks De los que te puedas imaginar Si No solamente En Soul Sword En básicamente En muchos otros Lo puedes meter Y lo más curioso De todo Es que diría Que se juega más A día de hoy De forma competitiva El engine Destiny Que el engine Dragon Como tal No significa que el engine Dragon sea malo Ya Solamente que este es Más usado Te da mejores Vamos a decir Ventajas Porque el otro te da Ciertamente Desventajas Y ventajas La cuestión es que está caro Y a pesar de que va a salir esto O ya salió No me acuerdo bien Eh Justamente Fusion Destiny Ultimate Así Uy Ese cuánto estará Amiguitos míos Un ojo de la cara Y Dragon Sigue siendo caro ¿Por qué? Porque la reimpresión Que va a venir En Brothers Legends Va a ser Starlight Y en otras palabras Te va a venir Uno Uff No sé Uno de cada dos Case No lo sé No sabemos los ratios Así que va a estar Como 500 dólares Y por ende Dragon Sigue siendo caro A pesar de que no se juega tanto Oye Sigue siendo Súper cara Y quizás en algún momento Venga un reprimo Masivo de Dragon Lo cual será genial Y probablemente No se ha tocado en la banlist Porque oye Nadie lo está abusando Si te gusta el video Comenta Suscríbete Compártelo Y dale un like Se despide Amigos Bye Bye Bye